muy buenas amigos youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 5 royal estamos en el 2 de enero en el contenido del royal y estamos con Akechi y Yoshizawa en este palacio investiga el interior del palacio vale hay cosas raras en este nuevo año cosas que no se entienden por ejemplo la madre de Futaba un extraño personaje que en teoría es Morgana en la cafetería que nos hemos cruzado así que vamos a investigar este palacio con nuestro rival de alguna manera Akechi que lo queríamos muerto y con Yoshizawa se va a hacer raro no ir con el resto del equipo este lugar parece distinto la última vez eso fue hace meses no puede haber despertado desde entonces recuerdas cuando te entraste la última vez este es el palacio que había Yoshizawa que está donde el centro deportivo el gimnasio donde iban a competir en el futuro y están en obras todavía creo que fue justo al pasar esa puerta ahí es donde la camarada vino a ayudarte entiendo así que sólo conoces la zona cercana a la entrada sigamos vale se sube por allí esta gente que dice parece que cualquiera que viene aquí puede ser feliz será cierto aunque aquí todos parecen ser estar divirtiéndose bueno la puerta está cerrada suponemos no es esta reventar de gente definitivamente no es igual que la última vez bienvenidos y gracias por venir pacientes se les llevará a unos de nuestros centros de atención especial según sus decisiones personales atenderemos a todos y cada uno de ustedes no se preocupen todo pueden ser felices si tienen alguna pregunta acerca de nuestras instalaciones pregunten a nuestro equipo qué anuncio tan raro sé feliz qué clase de sitio es este y esas pintas no sois de los que ansiedan la salvación qué tal eso es el 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 la el el ¡Suscríbete al canal! Basta desquiciar total el Akechi Vamos a ver que tal peleamos con ellos dos Tiene curación también la... Es esta agua ¡Eh! ¡Eh! La ha rebotado ¡Ah! 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 Digo que soy yo ya��ósmaki constantemente X Ya me mola que hacer el equipo para nada Va, sigamos No, 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 no Yes el padre de Shizawa esa es la madre supongo ¿qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos. Oh. Gracias. Se recupera. Y 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 es tan larga de que ha creado Maruki no tiene sentido seleccionarse le iré a volver a mi habitación bienvenido a casallar ahora soy yo, he descubierto algo que tengo que contarte ahora mismo llamada a casallar y os hice la primera vez que he podido descubrir creen que ayer se fue a un campamento de entrenamiento y pensé que por lo que está cambiando nuestra realidad física a su antojo tremendo y tanto, es la primera vez que veo un poder de que alcanza una magnitud como esta incluso tus queridísimos ladrones fantasmas se han tenido su plan a saber si puedes hacerle cambiar al parecer de verdad está bien que no nos vendría mal su ayuda si es capaz de hacerle gente de la razón, claro no le depende si son los más capaces de abandonar la realidad es importante de ser muy investigada Maruki más a fondo todo lo que tengas que hacer entendido bueno, también será el discurso o algo nuevo bueno, es mucho es el Akechi parece que os lleváis muy bien últimamente yo estaba pensando que a lo largo de los fantasmas podríamos ir a unos reguas termales algún día señor Tani y yo podríamos ¿qué te parece? genial, ¿verdad? a ver si lo preguntamos al resto del grupo esto es el cuarto de explicarlo con palabras quisiera que vierais esta nueva realidad con vuestros propios ojos ya que tus amigos ya la están disfrutando diría que esta es la realidad que Morgana ha anhelado bueno, vamos ya al sobre puede que la cama sea un poco más pequeña para los dos y empezó a dormir el sofá ¿eres feliz? ¿de dónde sale todo esto? bueno, sí, que diría que soy feliz bueno, la realidad espero que nos enfrentemos a todos así que, un momento ¿qué hay que decir, no? algo no cuadra me he quedado en el palacio de Ganaoshide y entonces en que os encontré cuando íbamos a ver mentes podría transformarme en yo sí que puedes vale he conseguido ser útil para los humanos que tanto admiraba nada, ¿podría haberme hecho más feliz? no sé, no voy a salir a por salir un rato deberías descansar un poco pero lo que puedo hacer es esperar pero lo que puedo hacer es esperar Maruki dijo sé que vuestros amigos ya lo están disfrutando debería ir a verlos ¿dónde está todo el mundo? debería buscarlos mientras inspeccionan la ciudad hablo con los compañeros desde el año nuevo no tenemos el mensaje nuevo hablo con los compañeros Maruki, Maruki nos obligan a coger el metro estamos encontrando uno a uno estoy perdido aquí como en los viejos tiempos para arriba queremos a Anne ¿estás hijo viva? bueno, es hijo hijo, estoy viva pero está con ella lo has logrado, es hijo sabía que la conseguirías todo gracias a tu apoyo, Anne te lo agradezco de corazón el bonito no es mío tú siempre diste el máximo y ahora tus esfuerzos se ven recompensados no me lo puedo creer ven vaya coincidencia ha pasado mucho tiempo desde la última vez que viste a ese hijo ¿verdad? hacía mucho tiempo que no te veía ¿te acuerdas de mí? vaya, te acordarás de mí como al comenzar el semestre me fui a otro instituto nunca llegamos a hablar con condiciones pues claro que se acuerda de ti tiene que acordarse y puesto esa fardada le he contado todo bien que juega mi mejor amiga al voleibol siento que tengas que aguantar esto yo fue la mejor jugadora del gran encuentro del otro día no solo estaba en el equipo titular sino que además fue la máxima anotadora no me extraña que sea la estrella del equipo que orgullosa estoy de ti es de lo que no hay las dos están insultantes diría que esta es la realidad que Anne anhelaba se me olvidaba si hijo va a volver a nuestro instituto en el mundial del voleibol la gente se llama que Sujin es el mejor instituto para este deporte así que convencí a mis padres para volver por algo más que una simple suplica lo pasé muy mal cuando se tuvo que ir y por el trabajo de sus padres pero bien está creo que en acaba si siento que todo está en su sitio ¿estás feliz que eres hijo? ¿qué significa eso? pues claro que sí ¿lo prefieres así? ¿ah sí? bueno si hijo y tú ya estáis aquí todo basado en ruedas no es mejor que cuando espera es que hay algo que recuerdo estar contra las cuerdas y deseando morir me de por el que los conocí te estaré esperando ¿qué significa? su hijo sigue viva a pesar de todo lo que llevó a intentar suicidarse no tienes derecho a escapar se está dando cuenta de que está en la de Maruki ¿qué ocurre? ¿estás bien? estoy bien un poco cansada pero ya está ¿por qué nos sentamos en algún sitio descansamos un poco? perdona luego te llamo hasta luego claro ya hemos dejado con la pica ahí lo único que puedo hacer es esperar debería volver a casa solo hablamos con Ann no hablamos con el resto Ann parecía feliz por poder estar con Shijo ¿quién podrá continuar jugando al bolívar? ¿es así como deberían ser las cosas? debería hablar con el resto de un mismo mañana alguien con quien todavía no he hablado debería ir a verlos Morgana está aquí a lo mejor sé de dónde está el resto está pensando en montar un local en Gitcheoji para ver la única ubicación en el presidente parece que muy contenta con tanto trabajo trivial perdón ¿pero quieres algo más? me apetece estar solas perdón 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 Makoto, con la hermana. Anda, qué casualidad. Pues aquí estamos de compras. Pronto celebraremos el Prima General de Superintendencia de nuestro padre. ¿Vuestro padre? Venga, Makoto, no hace falta que gritarlo a los cuatro vientos. ¿Te acuerdas de que papá te dijo que hay que llevarlo con naturalidad? Lo siento, no he podido evitarlo. Me alegro tanto por él y por fin le van a otorgar el reconocimiento que merece. Bueno, a mí me pasa igual. ¿Qué tenemos que comprar antes de ir a casa? Me pregunto qué carra a papá para que le cocine hoy. He hecho sopa de miso con berenjenas por su cumpleaños. Y el tuyo comiste y caballa frita, ¿no? Todavía me acuerdo de la lata que le diste a papá para que te la preparase. No le molestó fue el quien me preguntó qué me apetecía comer por mi cumple. Las dos están insultantes. Diré que esta es la realidad que va al Koto en el Lava. Por cierto, te trae por aquí. Perdón por la tardanza. He venido a verte. ¿Yo? ¿Ocurre algo? ¿Pasándole bien con tu familia? ¿Haciendo micas con Sae? Sí, como siempre. Incluso cuando está a tope de trabajo siempre me apoya. No sabría que cómo agradecerle todo a él. Espera, algo no va bien. Mamá murió y papá nos crió él solo. ¿Y Sae? Te estaré esperando. ¿Lo dejamos todo con él el de estar esperando? Vaya, ¿pero qué dices? Pero, no pasa nada. A fin he encontrado un sitio en el que siento que pertenezco. ¿Qué ocurre, Makoto? Perdón, nada. Lo siento. Bueno, tenemos que seguir con las compras. Hasta luego. Ahí dejamos a otra. Lo siento, ya hablaré más pronto. Lo único que va a hacer es esperar. Al buscar a Ryuji, ¿no? ¿Volver a casa? Vamos. No me fastidies. Vamos a gastar todos los días así, ¿eh? Ahora, daros cuenta que pone fansite. ¿Te unirías a los helados en el fantasma? ¿Es anterior de año nuevo? Pero yo no tengo ningún deseo. ¿Qué es Kuki, mi perro? Le he puesto un kimono y una cana. Oye, tu perro no da igual. El aguinaldo del año nuevo me lo gastaré en mamá, claro. Necesito que mi profe revise mi trabajo cuanto antes. Mensajes generales. Makoto parecía feliz por poder pasar tiempo con su padre y su hermana. Pero es así como deberían ser las cosas. Tener algo en el restaurante o en el mañana. Oye, pero uno persona por día, tío. Esto es demasiado, ¿no? Me parece... Mujer bien, ¿no? No he hablado todavía de ir a verlos. A ver si vamos a gastar todos los días. O a ver si vamos a ponernos en el día 12 de febrero. Mira, lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Y continuaremos hablando con los compañeros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.